Y estamos ahora empezando la Winner's Quarters Obseta NSK y Togo contra NTNF Ivy Parece que vamos a tener un Ditto Bayo Ditto Bayonetta Si, de hecho las dos main de Bayo Los dos main de Bayo más activos Por decirlo así en la región Ivy con buen lapso Ya que no ha venido a torneos Bueno, uno debido a que el último fue en chillar Y lo otro debido a que los manales No puede llegar por temas de clase La primera pelea nos vamos Inmediatamente a Town and City Siempre he encontrado chistoso Banear en los Ditto's porque Pero va más por un tema Del jugador Que seguramente a un jugador le acomoda Más jugar en alguna etapa Un agarre para afuera Tenía ventaja de Ivy Sin embargo me hace callar Fernando con un Con un downer Dejándolo igual Un pequeño combo de Bayo ahí a 43% Y muy buena reacción al salto Desde el ledge Nuevamente le lee el salto Agarre para arriba El Bad Witin Muy buen perfect chill Para cubrir la opción ahí ¿Quién diría que uno de los personas Que se puede salir del combo de Bayo en Bayo? Se ha caído intentando leer el salto de Ivy con el Con el Con el Con el Mucho Bad Witin Para salirse de los combos Eso va a jugar un rol importante en la prueba Aquel que pueda Por decirlo así Usar mejor el Bad Witin Puede quedar Donde dejó el combo el otro Suponente Seguir el combo Sin embargo hay mucho cuidado Porque Recordar que el Witch Time También se activa con las balas De Las balitas de Bayo Bulletards Y muy buen ahí El combo de De Ivy Quitando la stock A Sekai Doggo Pero parece que aquí se Uy Se venía la Se venía la La de vuelta ahí ya De Sekai Doggo Muy buen backer Eh ¿Qué pasa? Oh No Eh Fue porque lo buscarió Sí Tienes muchos frames más para buscariar ahí Ok Entiendo Uy Peño corte Agarre para adelante No se vaya No se lleva la stock Bueno no tiene kill throw Jajajaja Muy bien ahí Y Y El Smat Pero Bueno Sí Cumple su función Mata Agarre para arriba Con el Up Eso según yo En bajo porcentaje Un 50 ¿no? No No estoy seguro No lo sabe Pero sé que Jeje Ahí el heal slide Ya 83% Ventaja sólida de IV Doble wish time Uy el side B Sin embargo Uy las validas Ahí Si 106% Ya yo creo que Puede estar a un combo De llevárselo Bueno ambos Pero Pero Ivy Una conversión muy simple Con una Con un Upper Y Primer juego para NTNF Ivy Pequeña sorpresa Tenía sorpresa Debido a que Bueno estos jugadores Se han encontrado antes Si no me equivoco En el Bueno en el video Bio All Stars El último recuerdo que tengo Y claro Sekai Dogo Optó a jugar El dito Bayo Perdió una pelea Y enseguida Tiró Darkhan Ahora si no me equivoco Si de mantenerse Bayo Vamos a Sí la verdad Es mucho Curioso Porque antes lo he visto Encontrarse A estos dos Y Sekai Dogo Tiró en efecto A Darkhan Y le fue mejor Pero supongo que Siente confiado En el dito O quizás le entretiene No yo creo que le entretiene Obviamente Y no aparte La matchup De Darkhan Contra Bayonetta Es horrible Para Darkhan O sea Si En esos puntos Pero también Entender que Es tanto Oye ahí La conversión El típico Combo Bueno para terminar La idea Para terminar La idea Está peleando Contra su personaje Así que conoce Las opciones Que tiene Y Uy muy bien Ahí el Spike Un Witch Time Si se cae luego Intentó hacer De ahí hacia adentro Para intentar Salvarse Pero Igual se fue Eso es legal Por lo que veo Si Eso es un Witch Time Out of Shield Si Claro Lo tienes que hacer Saltando Y tirando Enseguida El Dunby Y claro Y al Heal Slade Es muy fácil Hacerse Lo debido Que el Hitbox Es muy Preciible Cuando va a salir Uy el Downer Uy la plataforma Matando el combo De ese Kai Dogo Es que intentó buscar Un Backer O Un error de ejecución Quizás Excelente El After War Aquí casi abajo Double Witch Time A B Reacción al Dodge Excelente Y Nuevamente Pero ahora De parte de Ivy Lo está haciendo Muy bien Si su SD Está saliendo Se puede ver Cómo se están escapando Del combate Si quiera Seguir así Uy el combo Uy lo podría haber finiquitado Con un Upper No sé si lo hubiese matado Pero muy buen daño Uy el Witch Time Y Uy Juego muy cerrado Ah el El Witch Time Ahí Muy clutch Para Sekai Dogo Igualando el marcador Uno a uno Perdón Y ahora el Counterpick Es de Ivy Nos vamos a Dreamland Bueno Aquí la cosa Más o menos similar A Battlefield Por el tema De las Triplats Obviamente La ubicación Distinta Pero Pero pueden ayudar O bien Pueden matar Varios tipos de combos Aparte Está el Factor Piña Aquí Así que Hay que tener mucho cuidado También el hecho Es que pueden matar Un poco más temprano Por el techo Si por el techo También Heal Slide 22% ya Side B Desde la esquina Y los Witch Time Witch Time 48% Un Smash Sigue con el combo Excelente Ejecución 80% ya Muy mal daño De parte de Ivy De Ivy De Ivy Si De Ivy De toda la ventaja A ese Kai Togo Sin salto Ivy Mucho cuidado Para volver ¿Podrá volver? Y no No tenía salto Ya 95% Nada imposible Dar vuelta Para Ivy Ahí Uy Excelente 128% ya Un buen backer Un backer bien colocado Se lo puede llevar O un Witch Time Ahí está Agujando Uy Lo agarra Después del rebote Del 6D Impresionante Uy Oye Tenía un backer Yo Estoy seguro No agarraba el ancho ¿Quizá ahora con él? Sí Quizá Sí Uy no Bueno no tiene range Así que Aunque igual Debo hacer por el Cuando lo suden antes El stallion Ah también Porque aunque no tuviera range Aún así 180 De daño ¿Para abajo? No Uy Excelente Ahí el El macho El macho El nade Uy Se quita las toques Desde el centro De la stage Pequena ventaja De Dogo Pero Recordemos que La primera stock En combo Muy bien puesto Ya Puede quitar Cualquier tipo de ventaja Incluso en Witch Time Muy bien ahí Peiteando un escudo Sekai Dogo Con un salto Vacío Bocando en el Doble ABK Uy El bad witin Muy mala posición Oh Y Witch Time Le quita las toques Uy 2-1 A favor de Sekai Dogo Bastante cerrado El set Igual Muy bien jugado Por Ivy Que va a seguir Jugando Por losers Y bueno Felicitaciones a Sekai Dogo Que avanza Winner semis Palo Valo Chau ان